Amigos directivos del fútbol colombiano, amigos directivos de la Federación de la Di Mayor, todos los que manejan el deporte de la pelota en Colombia. Ya dejen esa zurda ceguera. Entiendan de una vez por todas que el fútbol femenino es lo más grande que tenemos en este momento. Gigante la niña se la sub-17. Linda Caicedo fuera de serie, así como todo el plantel, toda la nómina, haciendo historia en el fútbol femenino. Como ya lo ha hecho el equipo de mayores, como lo hacen los de categoría menores, como lo hace el Deportivo Cali en Copa Libertadores, como lo hace América en Copa Libertadores, como lo ha hecho el cuadro independiente de Santa Fe, el Atlético Huila, como lo hacen los planteles en Medellín, la Escuela Carlos Armiento Lora en Cali. Ya dejen la ceguera. Entienden de una vez por todas que las mujeres del fútbol femenino han pintado cara más rápido, mucho más rápido que el fútbol masculino. Y yo siempre que hablo me escriben un montón de personas, dejen las comparaciones, comparaciones de qué carajo. El resultado es el que vale. Y aparte del resultado, si le sumamos el buen juego, si le sumamos, cómo paso a paso se va subiendo, cómo paso a paso se van logrando objetivos. Nos damos cuenta que esa ceguera es lo que nos tiene cagados en nuestro país. Es como es posible que tengamos a unas chicas en semifinal, se van a enfrentar a Nigeria, que tengamos equipos peleando finales en Copa Libertadores, que tengamos equipos que clasifican constantemente femeninos a los mundiales, ni que tengamos una liga seria. Ni siquiera tengamos unos directivos serios para darse cuenta que pueden convertir esto en un show, en un espectáculo. Aparte, estoy hablando de marketing, estoy hablando de ganancias. Aparte de que pueden reunir a la familia por fin en un estadio. Pueden reunir a papá, mamá, hijos, hijas en un estadio. Pero no, así, así, así caminan. Dejen la ceguera ya, por Dios. Ya lo del fútbol femenino no es grande, es muy grande. Y sin ustedes, y sin ustedes. Bien por la federación que lleva a la selección, porque le toca, ¿no?